Sí, olvidé que era genial interactuar con otras personas. Bueno, tengo que dormir. Me toca abrir la tienda mañana. No querrás volver a esa tienda de discos. Tienes que salir al mundo a pintar huevos para los niños. ¿Qué? O sea, ¿revelarme? Por supuesto. Este mundo te necesita, Jesús. Te necesita como un impotente. Necesita una distracción. Estoy listísimo para hacerlo contigo. ¿Sonó mi celular? Yo no oí nada. ¿Ese es John Aston? No veo a nadie allá afuera. Ah, ya se me quitaron las ganas.